¡Jejeje! Dos almas que en el muro había unido Dios, dos almas que se amaron, eso éramos Dios. Por la sangre herida, de nuestro inmenso amor, cruzábamos la vida como jamás se dio. Y un día por el camino que cruzaban nuestras almas, surgió la sobración, yo que lo sé, paró a los dos. Y desde aquel instante, mejor sería morir, ni cerca de estar, podremos ya vivir. Y desde los estudios, Sergio, desde aquí de Plasencia, y para mis amigos, Javier y Ricardo. Y un día por el camino que cruzaba nuestras almas, surgió una sobración, yo que lo sé, paró a los dos. Y desde aquel instante, mejor sería morir, ni cerca de estar, podremos ya vivir.